Por eso es que las organizaciones representantes de la familia de Israel Arzate es que hemos hecho todos los procedimientos pues como deben ser en los tribunales y utilizando los recursos, los recursos que las leyes constitucionales, los derechos humanos plantean para esta familia. Afortunadamente se ha logrado tener una sinergia de simpatías, pero hay mucha gente que no puede hacerlo. Hay mucha gente que ha perdido familias, hay mucha gente que ahorita está llorando todavía sus deudos y que no tiene ni siquiera de cómo vivir, cómo comer y quién les haga caso. Hay mucha gente que ha sido, ustedes saben, desaparecida y que no se supo dónde quedar.